Las cofradías son esencialmente de tipo religioso. En Joyavac están formadas por cinco hombres y cinco mujeres principales dentro de la comunidad indígena y se les denominan los nombres siguientes. A los hombres, Naj Kajau Xel, Ucaj Kajau, Xel Roj, Ucaj y El Ro. A las mujeres, Navet Xel, Ucaj Xel, Roj Ucaj y El Ro. Históricamente y como se conoce en nuestro país, la organización de los pueblos indígenas, la organización de las comunidades indígenas como se les conoce a muchos, ha existido antes de la invasión española y a través de la iglesia católica, los frailes, pues ellos fueron tratando de implementar esta estructura. Y al ver que ya existía una estructura en nuestros ancianos, en nuestras comunidades, pues ellos las aprovechan y se introducen en lo que conocemos hasta hoy día como las cofradías. Y es aquí la importancia porque es la esencia de la fe, del fervor, del amor que le tenemos todos los indígenas a la fe cristiana católica, especialmente en el Canjo de Joyavac, a la Virgen del Tránsito. Porque también para muchos abuelos representa a la abuela Luna o a la abuela Ishmucané, como se conoce en el Popol Buh. Entonces, de una u otra manera se mantiene ese fervor y es aquí donde las cofradías históricamente mantienen ese revivir cada año desde el 8 de agosto. Porque se inician las diferentes actividades, se preparan atoles, marimbas autóctonas, se ofrece al visitante. Pero es algo bien importante porque se tiene contemplado que el día 14 de agosto la cofradía dispone del horario para traer a la Virgen, acompañado de todos los bailes folclóricos que existen en ese momento para hacerla llegar desde la cofradía hasta la iglesia católica. Ahí queda ella para la misa solemne del día 15 de agosto. Luego de la solemne celebración de la misa, pues la Virgen sale a procesionar, a bendecir al pueblo de Joyavac, a todas las personas que también vienen a visitar a la Virgen, sale a bendecir a lo que nosotros le llamamos el corazón de nuestro pueblo. Durante todos estos días, ella, luego de la procesión, del recorrido corto que tiene, ella se queda en la iglesia católica durante 15 días. Nosotros lo conocemos acá como la octava, pero se ha considerado también, como por ejemplo hoy fin de semana, este fin de semana, por ser domingo, cae 15, hoy la gente regresa a sus comunidades, que la mayoría de las personas que forman parte no solo de las cofradías, sino de los bailes folclóricos, pues vienen de las diferentes comunidades y dejan su hogar desde el 6, 7 de agosto y están regresando hasta hoy 15, 16, 17 de agosto. Entonces, por los compromisos que tienen, no es posible que puedan regresar el otro fin de semana. Entonces se contempla normalmente entre 10, 12 a 15 días, de acuerdo a cómo estén los días calendarios. Normalmente en la octava se inicia a celebrar un sábado, un domingo, que se contempla los días casi normalmente fines de mes, del mes de agosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!